Hola, yo soy Airi y bienvenidos a mi canal Un Día Más Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar las cositas que me han venido este mes en la caja de Degusta Books Bueno, pues la tengo aquí Y bueno, yo la pedí el 29 de julio creo y me ha venido la de julio, así que... Es la de julio, porque además he visto vídeos sobre esta caja y es exactamente igual Así que bueno, la sorpresa la verdad es que ya no me la llevo, pero da igual porque me gustaban muchas cosas Así que bueno, vamos a empezar Lo primero que veo por aquí son estas chuches Han venido estos paquetitos de Haribo, de Gominola, es un surtido Y están riquísimas porque además están muy blanditas, son sin azúcar Bueno, sin azúcar digo, las que vienen con el azuquita este picante son todas sin el azuquita Y bueno, de estas venían dos bolsitos, lo que pasa que una me la he comido ya con mi novio Esto me encanta Bueno, también... A ver, voy a sacar esto Que también hay aquí las cositas Esta salsa wok Salsa wok japonesa, la verdad es que yo nunca la he probado, así que no tengo ni idea de cómo está Y... ¿A qué comida se le echa? Pues no lo sé, me imagino que cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, esto es todo japonés Me gusta porque ha venido unas cuantas cosas así estilo japonesa Otra de las cosas son estilo japonesa Son estos fideos Son como el típico ramen, me imagino Y esto lo pondrás a cocer en agua durante a lo mejor 10 minutos o así Y esto la verdad es que para comer un día que no te apetece cocinar mucho está muy bien, la verdad A mí estas cosas me gustan mucho Y luego la otra cosa así japonesa es esta salsa Otra salsa Que esto pues imagino que se le echarán también a tallarines, a la carne A cualquier cosa que le quieras echar, es como es una salsa y... Y viene bastante, la verdad, viene en esta bolsita Wok saufe También de wok Bueno, esto También ha venido esto Que esto es para el desayuno, son como una especie de dolo Pero no son dolos, son como unos bollitos, como pan Que vienen ya partidos por la mitad Vienen partidos por la mitad Y tú pues lo abres y ya le puedes meter lo que tú quieras Le quieres poner mermelada A lo mejor lo quieres tostar un poco y ponerle mantequilla Le quieres poner jamón de york con mantequilla No sé, te puedes hacer cualquier cosa, ponerle filadelfia No sé, yo la verdad es que no lo he probado No sé si estará algo dulce o será más como un pan Y estará salado No tengo ni idea, pero tengo unas ganas de probarlo, vamos Tengo muchas ganas de probarlo Luego llegó también esto Tartafix de la marca Dr. Oetker Que es para pastelitos Y esto es lo que es exactamente Es una especie de azúcar Que tú se lo pones por encima de las frutas Y se quedan como pegadas Y de esto han venido dos sobres Yo no sé, te envaré algo Algún pastelito o lo que sea Porque esto habrá que probarlo Para hacer un glaseado con azúcar Y no sé, la verdad es que esto no sé qué uso le voy a dar Luego también ha venido una cosa que me ha gustado bastante Sirope de agave O agave No, agave no, agave Que esto lo que sirve es para endulzar por ejemplo el té, el café Y no usar lo que es el azúcar Y esto viene muy bien porque no es tan mala como el azúcar Es más sana Es un azúcar natural extraído de las sabias de una planta originada en México Y nada, que es una alternativa pues al azúcar Que se lo puedes echar a las cosas que tú quieras endulzar Me parece bastante bien y lo quiero probar también ya En algún tipo de té Luego hablando de té Han enviado también un... Una infusión que se sirve en frío Y este es de manzana e hibisco, ¿no? Manzana con hibisco Y la verdad es que ahora para el verano esto viene genial Porque lo que no te apetece es hacerte un té caliente Te apetece más refrescarte Entonces pues esto... Yo tengo muchísimas ganas también de probarlo Porque me ha gustado también mucho el té Y a ver qué tal está Lo voy a abrir No lo he abierto todavía Me da como un miedito Huele genial Y además viene toda la caja llena Así Huele a manzana, huele genial Y mirad, bueno, viene toda la caja llena O sea que viene bastante Y son 20 bolsitas Y sin azúcar añadido Vamos A mí esto me ha gustado mucho, la verdad Esto me ha gustado bastante Es que huele genial, en serio Me encanta Luego otra cosa que me ha gustado mucho Como ha venido Han sido estas galletitas Yo las he abierto Que viene súper bien protegida Porque como las galletitas se pueden romper en el transporte Pues viene con esto ¿No? Esto... ¡Ay! Se me calla ¡Buf! Ya tengo entretenimiento del día Bueno, el caso Que las galletas son De la marca Fontaneda Son digestivos Por lo que tiene que ser en integral Cereales completos Y bueno Es un paquetito así Tampoco es muy grande Está muy bien Porque luego yo enseguida me canso de las galletas O me gusta tener muchos tipos de galletas Pero no paquetes grandes Porque se me hacen interminables Y al final pues no me los termino de comer Así que lo voy a meter aquí Y luego ya lo coloco todo Y lo saco de la cama ¡Hala! Bueno Esto que parece un zumo Pero es agua de coco No sé qué sabe tampoco Nunca lo he probado No sé si... Si sirve para echarlo con cualquier otra cosa O simplemente se toma así Yo creo que así Porque es un zumo Parece un zumo También aquí con la pajita y todo Y... Y no sé La verdad es que tengo muchas ganas también de probarlo Porque a mí el coco me encanta Y no sé Ni siquiera No sé si... Yo creo que va a estar como insípido En serio Pero no lo sé No tengo ni idea que saben No lo sé Lo que me hubiera gustado también Es que hubiera venido una cajita de leche de coco Pero bueno No me ha venido la leche de coco Pero me ha venido leche de almendras No, de almendras no De avellanas Leche de avellanas Tengo un montón de ganas también de probarla Porque a mí estas cosas que... Leche de soja Leche de avellanas Cualquier tipo de leche de normal Me hace como mucha ilusión probarla Y no sé Tengo muchas ganas de probarla A ver qué tal está Espero que me guste Y por lo menos una alternativa También a la... A la leche normal de vaca Porque a veces a mí no me sienta bien Entonces pues quiero empezar a tomar otra... Por más variedad de leche Así que tengo muchas ganas de probarla Y por último Que es que esto es lo más pesado Son cuatro latitas de Sandy Cruz Campo Está bien Porque cada una son de cuántos De 33 centilitros 33, sí Y bueno 0% alcohol Pero no pasa nada A mí esta me gusta mucho Porque con el toque de limón Está muy rica No... No creo que vayan a durar mucho Así que ahora van a ir Directita al... Al frigorífico Y bueno Tengo que decir Que me animé a pedir también esta caja Porque... Vi un código de descuento En el que Si lo ponías En vez de costarte 15 o 16 euros Te cuesta... Te costaba la caja 10 euros Y bueno Es que por 10 euros Sí Sí que... Vamos Dije Pues sí Pues me la quiero pedir Y está muy... Está muy bien Y fíjate todas las cosas que vienen Estás en él Yo creo que no... Que no he sacado nada más Y... Y lo que haces es una suscripción O sea No lo vas pidiendo cada mes Sino tú te suscribes Y ya como que te van llegando Todos los pedidos Ya todos los meses Yo lo he cancelado Porque no lo quiero todos los meses Porque esto Veremos cuánto me dura Ya cuando se me gaste esta caja Ya pediré otra Y... A ver si encuentro otro código de descuento Porque vamos Está... Está la verdad que genial Lo que por 10 euros En una caja así Está fenomenal Y yo lo que he echado de menos Ha sido algo de cosmética Porque sí que he visto Que en otros de Gustavo De otra... De otros vídeos Han salido a lo mejor Cremas de mano O no sé Algún tipo de crema Y no sé Pues a mí también me apetecía Que viniera algo de eso Pero bueno Ha sido todo comida No me quejo Me gusta por ahora bastante Por ejemplo La salsa No sé yo si me va a gustar Porque no soy mucho de salsa Pero habrá que probarla Pero por lo demás Yo creo que... Que casi todo Me gusta Creo Habrá que probar algunas cosas Pero yo creo que sí Y... Y nada Que... Espero que os haya gustado el vídeo Que la verdad que es que Esta caja es de julio Yo me esperaba una de agosto Pero claro Lo pedí el 29 de julio Así que me habrán enviado Obviamente Pues la de julio Y bueno Pues a ver si Si pido para otro mes Y hago otro tipo de... De vídeo Y nada Que espero que os haya gustado Y si... Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros Y darle like al vídeo Adiós No llego Lo que pesa ¡Hala! Me he encontrado Que tengo pinta uñas En la pierna Esto sinceramente Lo veo un poco inútil Esto lo veo un poco inútil Porque no sé para qué lo voy a utilizar No sé para qué voy a utilizar esto Así que... Bueno Seguramente le de algún uso Algo lo tendré que hacer ¡Gracias! ¡Gracias!